El tema de la escenografía es un eslabón muy importante en la obra, ya que el mundo es un mundo que es un artificio, pero a la vez es real en estas dos parejas, entonces es una pata muy importante para que se pueda llevar a cabo y contar la historia como queremos después. Es una excusa hoy hacer una obra para poder transmitir un mensaje que es positivo, ganador, eso es para mi arte.